Bueno chavales, bienvenidos a otro canal y bienvenidos a un nuevo episodio con el Athletic Club de Bilbao En el episodio anterior nos quedamos aquí a la puerta de jugar contra el líder, el Real Madrid Nosotros tomamos cuarto, la verdad que vamos muy bien, ahora pasaremos a repasarlo Y chavales, antes que nada, desearos a todos un muy buen año nuevo, que lo paséis genial con vuestras familias y tal en la fiesta Y si veis que estoy subiendo menos vídeos esta semana, es porque obviamente llega año nuevo, llega noche vieja Nos juntamos la familia, obviamente con responsabilidad siempre Y pues coño, estoy con la familia, ¿vale? y con mis seres queridos Así que ustedes espero que también lo hagáis y lo paséis súper súper bien Así que nada, acabamos 2021 con este vídeo y sí, lo acabo en magas cortas Porque yo no sé qué pasa, que hace una calor, que no vea yo, no lo entiendo chavales Bueno, tonterías aparte, deciros que jugamos contra el Real Madrid, el Villarreal Derby El primer derby de la serie contra la Real Sociedad Español Y por aquí más partidos para simular, que la verdad que simularemos más que algún episodio O sea, más que algún partido simularemos, ¿eh? Y también pues jugaremos contra los dos equipos de Sevilla, muy pegados uno a otro Y bueno, a lo mejor nos quedamos incluso en enero, si hay bastantes partidos para simular Bueno, podemos pegarle ahí un buen apretón a la serie Y por cierto, si no os hago caso con algún comentario que me dejasteis en el anterior vídeo Que por cierto, pásate, si no lo has dicho, es porque estoy grabando esto después de grabar el otro Ya que no tengo tiempo, o sea, tengo que dejaros vídeos preparados y no tengo tiempo con esto de la fiesta Entonces voy a grabar este y el del RB Wayfield, que ya lo veréis el año que viene De corrido, ¿vale? Lo digo por si ustedes me habéis dicho algo y yo no os he hecho cuenta Por cierto, pequeño inciso, pequeño inciso, perdóname que no se niebla Deja tu pedazo de like y tu suscripción, ¿no? Para acabar el año por todo lo alto Así que ya, chavales, me dejó ya de rollo Ya sabéis que en el anterior episodio ya mandamos sujeos a Francia Y nos llegaron dos canteranos que le estamos cambiando la posición Que en este episodio ya se cambiarán También estamos cambiando la posición a Muniay Y a Nico Willian, Muniay para MCO Y Nico Willian para MI para que sea el titular Y Sanchez sea el suplente del MCO, ¿vale? Por el simple hecho de que Muniay me gusta más que toque siempre la pelota Porque es un crack, la verdad Jugamos contra Real Madrid que sale con Courtois, Mendy, Fernández, Militao, Carvajal, Casemiro, Kroos Valverde, Vinicius, Benzema y Asensio Pues nada, gente, primera vez que visitamos el Bernabeu en esta serie Esperemos asaltarlo, esperemos ganarle al líder en su templo Y seguir escalando posiciones que va muy bien, ¿eh? Hemos entrado en Champions, bueno, estamos en posiciones de Champions Todavía no ha acabado obviamente la temporada Bueno, esto que es Ultimate Team Vaya penaltazo Pues nada, Muni, por favor Por favor, San Muni, San Muni Bueno, pues nada Gol de Benzema, gol del cuarto mejor jugador Bueno, iba a quitar la cámara como si hubiera marcado yo, ¿no? Del mejor cuarto jugador del mundo Y vaya penalti a Vinicius, tío Es que parecía Ultimate Team, tú Vótala bien, Muni Williams Courtois, al palo Bueno, 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 tú ¿Qué ha pasado? Toma, Rolo Sigue la moviendo Buen pase, Capi Yuri ¿Qué para dónde Courtois, chavales? Vaya manopla el tiro de Yuri de nuestro lateral zurdo que tiene un golpeo Impresionante Y bueno, se la pasan a Muni, ¿sabes? Pua, vaya pase No, San Simón, chavales Tenemos el mejor portero del mundo O sea, esto es increíble Al Madrid le han echado un tío que no sé cuándo Ni en qué momento Pero le han echado un tío Y bueno, pues nosotros no podemos hacer absolutamente nada El Madrid es totalmente dominador Y vamos, se nos podría haber caído 20 goles Vaya Pues nada, chavales Caemos 1-0 en el Templo Merengue Ellos con un tío menos Y es que no sé en qué momento De verdad, en qué momento se la han expulsado Pero vamos, no hay excusa Nos han reventado O sea, han tenido siempre las ocasiones más claras Si no fuera por Muni y Simón Nos hubiera caído un saco de goles Así que nada, chavales Primer partido Pues primera derrota Por aquí llegan más actualizaciones de ojeo Que vamos a mirar ya de ya Ojito a este, chavales 2 millones 2 millones Primer cantera no hay chetado Que nos llega a la cantera Lo vamos a mirar Y en Francia nada, chavales Nada de nada Pero bueno Bueno, más cambios de posiciones por aquí Este de delantero centro a MCO Y pasa de 52 a 59 Ni tan mal Y carrocero de cambio Otro DSD AMI El canterano este sube un puntito Bueno, este chaval Tampoco es que me guste mucho Bueno, deciros que vamos a mirar A este chaval que nos salió Iñaki Pérez Bueno, más vasco imposible, ¿no? Chavales, me viene perfecto Porque ahora que Nico va a pasar al MI De MI suplente no tenemos a nadie Porque a Serrano Si no recuerdo mal Lo estamos cediendo A ver si llega alguna oferta Y bueno, seguimos con los partidos Esta vez el Villarreal Nosotros tomamos esto Ellos los treceamos Partido para jugar, ¿vale? Porque básicamente es un buen rival Vamos a meter a Salazar, ¿vale? Si queréis Zárraga Que me habéis dicho que es con Tirde En la A primera, ¿vale? Ya sabéis que yo leo todo Lo vamos a poner Que tiene potencial Y también me ha dicho que Vivian También tiene potencial Por aquí cambios No, cuidado Cuidado La primera Bueno, chavales Yo me canso ya de darle el ojo A Unai, tío Es que es increíble Es el mejor portero que tenía en FIFA 22 Pero de calle Iñaki Iñaki Ahora sí Vamos, Iñaki Vamos Iñaki Vamos, Iñaki Vamos, Iñaki Williams Que desmarque Es que tener a este chaval Tan rápido arriba Es impresionante No hemos salido de nuestra área En todo lo que llevamos De primera parte Pero es que un balón Que se queda suelto por ahí La coge el capo Y que tiene un golpeo Que no vea Y corre el desmarque Iñaki Se la ponemos largo Y golito, chavales Bastante fácil Siete goles Nueve partidos Lleva Iñaki Williams Tío Una brutalidad No Bueno Manu Triguero Ay, de rebote Uf Iñigo bajo palo Eh, chavales Bien, Williams No Hostia Muy abierta la defensa Y nada, chavales Qué bien Empezamos La primera parte Minuto 50 Gol de Moy Gómez Buena, Iñigo Buena zarraja Vamos arriba Sancet muy chulo, tío Vale Pásasela Vamos, Nico Nico Hola Zarba Pau Chavales Hola Bien, veré El otro Williams Iñaki Ojo Se le queda Sancet Bueno, 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 bueno Tú, chavales Que no la metemos Vamos Sancet Vamos Vamos Ahí está Sancet Tío Qué buen Jugador es este tío O sea Es increíble Nos va a venir muy bien Como suplente Y ojito Iñigo Martínez Selecciona Vamos a meter a Gerard Y no quiero lesiones graves Qué bien Sancet Que en el córne como tal No ha podido marcar Porque la han salvado bajo palo Pero dice Tranquilidad Que la coda fuera al área La enchufo Primer golito para Sancet Y espero que lo de Iñigo Martínez Sea un susto Vale, chavales Esperemos que no perdamos A un referente Que tenemos en la defensa Bastante bueno Vamos al azar Sois rápidos arriba, tío Sois rápidos No, tío Iñaki, tío Qué pérdida ¿O lloráis? No, lloráis Hostia, chavales Nada, gol O sea Hostia, que ha salido fuera Que ha salido fuera Vamos a meter a vencedor Zarraca Ya está muy cansado Le ha visto por todas las cuadras Eh, chavales Madre mía La que se acaba de perder En el Villarreal Por intentar hacer Una boleta impresionante Pues nada Pues muchas gracias Pues mis panas Ganamos el segundo partido Y conseguimos los primeros Tres puntitos De este episodio Lo hemos pasado canutas Sí Hemos conseguido ganar También Y a ver, chavales El español va al noveno Nosotros vamos los quintos Después viene la Real Sociedad Que hay que jugarlo Que es derbi Y yo creo que estos tres partidos Directamente Lo vamos a simular Así que, chavales Vamos a jugar este partido Desde la Real Sociedad Y los demás Bueno, los del mes que viene Simulamos los tres, ¿vale? Si veo que tal Así que, venga, chavales Vamos a darle caña a este partido Que la verdad que Me ha sorprendido Porque va muy bien El español, ¿vale? No me esperaba que fuera tan bien O, Valenciaga Mira el fondo Llega Ojo Vencedor Bueno ¿Berenguer? Bueno ¿Autoblock? Bueno, 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 bueno Pero, bueno, bueno ¿Qué tal? ¿Jugando al FIFA O al ping pong? Madre mía El autoblock, chavales No, capaz La última, hispanas Cambia el ritmo Solazar El canterano ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos al azar Con el tiempo cumplido! ¡Qué partido! ¡Qué partido! ¡Qué partido más cerrado! ¡Más tostón, chavales! Madre mía Demasiado igualdad En el centro del campo Y tal No hemos podido abrir la lata Pero cuando hemos encontrado Al canterano Que, bueno Lo habíamos metido hace 20 minutos Pues vaya cambio De ritmo que se ha comido El defensa Se pensaba que íbamos a seguir La carrera por el centro Pero no Se ha abierto la banda Y ha chutado con la zurda ¡Qué grande nuestro nuevo Fernando Llorente, chavales! ¡Ahí está, chavales! Ganamos nuestro segundo partido Consecutivo Y ahora nos vamos Con mucha fuerza Hacia el derbi Vasco Y bueno, chavales Semana de derbi Partidazo En Anoeta ¿Vale, chavales? Nosotros tomamos cuarto Y ellos los octavos Le echamos cuatro posiciones Le doblamos la posición Y la verdad que esto es un derbi Que, bueno Parecerá que hay mucha rivalidad Y eso Pero entre las aficiones Se llevan muy bien Y hombre, sobre el campo Ahora con un roce que otro hay Porque, coño Un derbi es un derbi, ¿no? Ojitos al azar Que va a debutar ¿Vale? Es que en este derbi Y vamos a poner Al Leque ¿Vale, chavales? Que también está muy cansado Nuestro amigo Kappa Vamos a probar esto ¿Vale, chavales? Vamos a poner esto en equilibrado Vamos a poner un poco más de anchura Y profundidad Que sea una lata Que cuando ellos Vean oportunos Porque es que si no Se cansan mucho Eso ya lo haré Ya fuera de cámara Lo pondré bien Para que quede ya predeterminado Pues familia Bienvenidos a Anoeta Bienvenidos Al derbi Vasco Uno de los derbis más bonitos La verdad Es muy, muy, muy Buen ambiente Totalmente diferente A los demás derbis Que se viven en España ¿Vale? Pero, tío Es diferente Me gusta mucho En el campo hay mucha rivalidad Pero en las gradas Hay muy buen ambiente Y eso es lo que debe de Predominar En un deporte ¿No, chavales? Así que nada Vamos a intentar Llevarnos nuestro primer derbi Vamos a intentar Encarrilar Una nueva victoria Y ya serían Tres victorias consecutivas Y, bueno Que enlazaríamos Y la verdad Que eso nos dejaría Bastante bien colocados En la Liga Santander No, por tú ¿Quién si no? Una y nos salva En el minuto 10 La roza Y se va al larguero Tú Buena vencedor Oh, allí Que buena incorporación Oh, Muniain Oh, Barsimson Oh, Barsimson ¡Golito del Capi! Golito de Muniain A la media hora del partido Ojito Que buena incorporación Como ha sacado Esa punta de velocidad Para cambiar el ritmo justo Cuando iba a entrar Es defensa cortada En la pelota Y nuestro Capi Muniain Nos adelanta en el marcador Con un zurdazo Que Ryan No ha podido hacer Absolutamente nada Aunque él se ha tirado por abajo Y ahí va Y va a media altura Pero bueno Ya sabéis cómo es el FIFA Buena Juri, tío Qué partido ¿No, Sancet? Cuando encontramos a Sancet Empieza el juego Ojito, Muniain El segundo Uy Esta vez sí Esta vez le ha ganado la partida Ryan A Muniain ¿Vale, chavales? Ojito Iñaki Pues ahí está, chavales Al que no le ha ganado la partida Hace Iñaki Que por arriba Revienta la Real Sociedad Revienta este derbi Y la verdad que estamos Más enchufados que ellos Ellos van optando Los otros cuartos Y con una dinámica increíble Así que Poco antes de llegar A la hora del partido Atleti de Bilbao Dos Real Sociedad Cero, chavales Cuidado, Navarro Chavales Es que de verdad Os lo he dicho O sea Si estamos ahí Es por Unai Simón Y por la defensa Bueno Y también porque tenemos A Iñaki y William arriba Que no vea cómo es ¿No? Somos un equipo bastante completo Actualmente, chavales Ojo Ollar Zabal Pues esta no nos falla ¿Eh? Chavales Aquí no perdona Isaac Y la verdad que Bueno, es bastante apretada La cosa Muy buena jugadita De Ollar Zabal Que es un jugador Increíble Lo vais a ver repetido Ojito ahí el cambio de pie Cómo mirar de enmarque Y Unai Simón ya ahí No puede hacer absolutamente nada Pues ojito que Se nos viene un final de derbi Curioso, ¿eh? Chavales No No, mierda Me pensaba que era un pase Unai Simón Nos salva en el último minuto Nada Hay que hacerle Una puta estatua, ¿eh? Decirme, por favor Si ustedes habéis probado Este portero Y os va tan bien como a mí Para mí es el mejor portero Que he tenido, tío O sea Increíble La verdad Chavales Os soy sincero La Real Sociedad Perdonar empate En los últimos minutos La verdad que En los últimos minutos Nos ha temblado Y un pollo las piernas Pero es que tenemos A Unai Simón Que es Jesucristo Bueno, chavales Se va a hacer el cambio de Muniain DMI pasa a MCO Y se queda con la misma media Y Sunset Va a estar en el banquillo Pero la verdad que va a entrar mucho No preocuparos También ahí a Nico Le vamos a dar oportunidad De ser titular Y va a subir muchísimo de media Y ahora, chavales Viene el carrocer de simulaciones Que ya hemos jugado bastante Vamos cuarto A algunos puntillos Que otro de Atlético de Madrid Pero bueno Yo llevo un partido más El Cadival 20 Yo creo que en Samamés No vamos a tener problema Ahí está 2-0 Golito de Sunset Y Raúl García Lo he dicho Sunset va a jugar mucho Y va a seguir progresando Como está haciéndolo, chavales Y ahora partido contra el Levante Que va al décimo Yo, lo he dicho Lo voy a simular, chavales Que ya llevo jugando bastante Pero actualizaciones de Ojeo Ojito ese Rubén Nada Mi tocayo La verdad que tenía potencial Pero no costaba mucho Y absolutamente nada Chavales En España Rarillo, eh Menos el de 2 millones A ver que nos ha salido 2 millones No, pero Coño Poca cosa Y Levante 2-3 Hostia, nos ha costado bastante Pero Williams Haciendo un hat-trick Nos da la victoria Minuto 85 Olete un huevo Y ojito chavales Nuevo Ojeo Esta vez de Francia Hijito este Madre mía Con 15 años Un millón De locos Ojo Nada tío Vale muy poco Y ya está Este tampoco Por aquí sección De Serrano Que bueno La está rechazando Todas, vale No sé por qué Serrano loco Que te queremos ceder Acepta alguna Coño Y bueno chavales Vamos a mirar al chaval Este francés Vale Se llama Lefebvre Vaya nombre Le vamos a llamar Agustín Vale chavales El Agustín Hostia, es súper completo Ojito la finalización 61 Más banda no Gracias Este va a ser Delanteros dentro Porque a ver Si puede ser banda Puede ser MCO Estoy cansado ya Los MCO Y yo lo voy a poner Delanteros chavales Lo voy a poner Delanteros que tiene Buen ritmo 1 metro 74 Buena finalización Para la media que tiene Y bueno Ni tan mal tío Ya tenemos Más delanteritos por ahí Y bueno Ahora jugamos Contra el Granada Que este va a ser El último partido Ya para simular Porque Bueno no O incluso Podemos simular También con Taje Tafes Pero Lo voy a simular tío Aunque vaya a noveno Quiero seguir avanzando ¿Vale chavales? Así que venga mis panas Todo listo Todo hecho He visto que Nico Ha subido a 70 Y nada Somos intratables Las simulaciones ahora Es Berenguer Y vencedor Que está haciendo Una pedazo de temporada De locos Por ahí he visto Que Raúl García Se ha ido en el minuto 45 Y no sé si por lesión O por qué Pero bueno Se ha ido Parece ser que lesionado No está Así que bueno Y chavales Llegamos al último partido De este episodio Contra el Tafes Que yo creo que lo voy a jugar Si El Granada Va a noveno No lo he jugado Topi ¿Qué cojones? Ya así soy yo No pero es que en verdad Contra el Granada Era en casa y eso Y este es visitante Así que yo creo que este Está más bonito de ver ¿No? Después ya en el siguiente episodio Jugamos contra el Sevilla Que va a tercero A tan solo un punto Delante nuestra Y el Betis Que va a quinto Es decir por abajo nuestra Así que van a hacer partidos Muy top Que se pueden decir Bastantes cosas Que puede haber cambios De posición y tal Bueno El Tafes sale con 5 defensas Yo creo que Bueno No voy a sacar a nadie ¿Vale? Bueno que sí Vivian Tío es que Vivian Me habéis dicho que sube mucho Loco Entonces voy a confiar en vosotros Vamos a meter por aquí A Lekwe también Deciros que Muniain Ha subido a 85 Y Willian a 70 Sin más dilaciones Vamos ya a este Verdaderos partidos Ojo Ojo Bueno Avizaleña Pero es que tenemos a Sam Simón O sea yo creo que es por ahora El Zamora de la liga Sin ninguna duda ¿Eh? Ojito ¿Se le queda ahí muerta? Nah Por hablar chavales La toca Simón Pero un al nos mete ahí Ese Kone Que se queda ahí muerta Nadie despeja Qué mala suerte Tío Qué mala suerte Vamos ya para Esta bocajarro Y bueno Le hago un monumento Aquí en mi cuarto ¿Eh? ¿Uniain? ¿Uniain? ¿Qué parada? ¿Dónde David Soria Chavales? ¿Cómo rico? ¿Qué parada tío? Joder Soria Chavales Nos estamos enfrentando Con otro portero Que es bastante bueno ¿Eh? Joder La que me está parando No 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 hay que jugar Pues chavales Si antes he dicho Que no nos merecíamos Algunas victorias Que otras Estas no nos merecíamos perder O sea Ellos dos ocasiones Las dos que han metido Nosotros estamos Llegando 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 Y no metemos ninguna Hermano ¿Qué haces? Pues chavales Se van a contra Nuestros jugadores Bastante cansados Sale Uniain Y golito El Getafe 3 a 0 Nos baja de la nube En el que está Hostia Que casi empatamos Es que os lo he dicho Yo creo que Estábamos siendo mejores Pues nada Pues casi empatamos 3 a 2 Gole de Nico Y de Yuri Nos baja de la nube El Getafe Vaya sobra Aunque luego En la simulación Hemos maquillado un poco Vamos a darle para adelante Y ya en el partido Contra el Sevilla Acabamos el episodio ¿Vale? Pues chavales Por aquí vamos a dejar Este episodio A las puertas de jugar Este valedero Partidazo contra el Sevilla Que si le ganamos Pues le robamos la posición Y quedamos Bueno Y nos ponemos tercero Y chavales Me he fijado Que la zona de Europa Liga de Champions Se han quedado descolgadas O sea Le echamos bastantes puntos Al quinto Pero bueno Ahí estamos tranquilitos A ver si en el siguiente episodio Le podemos arrebatar Al Sevilla La tercera plaza Deciros que Serrano Se ha ido cedido al Montpellier Por fin Por dos años Hay que coja experiencia Y ya se irá en el mercado Invernal Y bueno Se va el mismo equipo que Prados Así que los leoncitos Emigran a Francia Deciros que Chavales Mala suerte Hemos tenido acabando el episodio 3-2 hemos perdido Montaje de tafe Hemos sido superiores Pero ellos han tenido Más efectividad Pero chavales Muy contentos Noviembre con todo victoria Octubre con todo victoria Menos el primer partido De este episodio Que perdimos contra La Real Madrid ¿Vale? Y nada Gente muy contentos O sea Tenemos muy buena cantera Por aquí Este que se está cambiando Adelante de los centros Que seguro Que seguro Perdóname Que no sé hablar Le sube la media Así que gente Si queréis el siguiente vídeo Antes posible Reventar el botón de like Y suscripciones Yo me marcho por aquí Un saludito Y hasta la próxima Lle sube la Adelante de los centros